Nos vamos a dejar en manos de Sonido Míscar, en cadeo, más adelante regresamos a la música hoy, la música en los sentimientos, así que nos vamos a dejar en manos de Sonido Míscar, entonces, así es que adelante, con adelante, Sonido Míscar. Sonido Míscar, en cadeo, más adelante, Sonido Míscar. 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 ¡Venga, vamos a decir que me vamos, y de otro, no se me hace decir, se nos va, porque la banda amo! ¡Y dice, venga, vamos a todos, la palabra del barrio, a los dos, la organización de la funda, como la banda, a la invitada, a los que todos, ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar y vamos a bailar ahora. Dix, dix, dix con EOSC. Dijimos, vamos a tener a 16. El topio está en la gimnasia, un blanco, un poco más sonrido. Unida patrulla, toda patrulla. Vengo para Johnny Raios. Motivate, motivate, motivate el catalino. Dix, dix, dix con EOSC. Dijimos, trabaja, trabaja, trabaja mi escaneo. Toda la banda de manajas de Cé. Vengo para Johnny Raios. Vengo para Johnny Raios. Vengo para Johnny Raios. Y ahorita estamos en un bolito. Una segunda parada de Cé. Vengo para Johnny Raios. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a latir desde que acaban de ser linda! ¡Tengo 10 años! ¡Tengo tiempo nuevo! ¡Tengo tiempo de ser mal, mi amor! ¡Tengo linda! ¡Gracias a toda la banda! ¡Por siempre te esperemos! ¡Tengo las exclusivas de ella! ¡Oignando a la presuncia! ¡Tengo la presuncia! ¡No, no, no! ¡La presuncia! ¡Vamos a latir! ¡Santar toda la banda! ¡Tengo linda, mi amor! ¡Tengo tiempo para abrir! ¡Vamos a la presuncia! ¡Tengo tiempo para entender! ¡Tengo tiempo para abrir! ¡Tengo tiempo para abrir! ¡Gracias! 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 Hoy nos encontramos con la participación de Sanito Vizcaleo. Hoy nos salen a los caballitos de la rata que ven a su compañía, por supuesto. Hoy nos vemos en la presencia del Grupazo Maravilla, de Robin Revilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Vámonos a bailar, nos invitamos a bailar. Hoy nos ordenamos que nadie se me quede sentado porque esa noche venimos a bailar y pagar un boletito de allá en la puerta. Así es que bailamos a punto de abracio. ¡Gracias! Estamos todavía a tiempo, pueden venirse. ¡Vállate! ¡Hola, güey! ¡Me espantes! ¡Demonio! ¡Siguemos, seguimos! ¡Transmisión, transmisión! ¡Órale! ¡Ven para que lo conozcan! Chepe Ballesteros, Promociones Ballesteros, ¿se va? Hasta mañana. ¡Nos vemos! ¡Órale, ya estás! ¡Vamos! ¡Se va para México lindo! ¡Fora! ¡Torbilones! ¡No cierres! ¡Baja el vidrio, güey! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Somos de bajos colores! ¡Somos de bajos distintos! ¡Estamos arreglando esto! ¡Estamos transmitiendo para México, Estados Unidos y Centroamérica! ¡Esta cuenta cuesta una feria, güey! ¿Vas a cobrar una feria? ¡Esta cuenta cuesta una feria! ¡Esta cuenta como dos dólares! ¡No mames, güey! ¡Llevas de cargar un pinche cajoncito como los boleros de México, culero! ¡Falta el pinche trapazo! ¡Mamacito! ¡Pero, güey! ¡Más burro, bizcocho! ¡Respeta, dice que tengo marido! ¡Estoy viendo una transmisión ahí que tiene cuatro seguidores! ¿Qué pedo? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Y quién son los míos? ¡Uno es él y el otro! ¡Aquí transmitiéndose entre nosotros! ¡Mira! ¡Mamacito! ¡Lo siento que tengas marido, güey! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este... ¡Ya me voy, güey! ¡Ya lo tengo, güey! ¡No, ahora te esperas, güey! ¡Te puedo dar un tutorial! ¡Ah, ahora lo vamos a entrevistar! ¡Un tutorial cómo se moldean los zapatos, güey! ¡Pero la suela no, güey! ¡Que vas a manchar el piso! ¡No, es que tiene un pinche! ¡Tiene un clavo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo fui bolerito en el metro, güey! ¡Chale, carnal! ¡Ah, ya, no manches! ¡Esto ya es esto! ¡Aquí hablando con los muchachones, entrevistando a los muchachones del Grupo Maravilla! ¡Ya nos cerraron la puerta, pinches vatos, por no decirles sojetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! ¡Nos quiere agarrar en calzones, no manches! ¡Sí! ¡Son de bajos distintos, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué me cuentan? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Qué tal el desmadre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nada? ¡Ja, ja, ja! ¡Digo el cubano! ¡Te la mamo! ¡Te la mamo! ¡Ha cortado por cabrón, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Qué pasó? Mira, este güey no está presumiendo su piche forma de voler. Tiene que quedar sin rosada, todo bien hecho. ¿Se recuerdan? En Coyoacán, este güey era el que voleaba los zapatos a todos los vatos, güey. Ese güey es de los asquis. Aquí está su goleador especial. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, saludos ahí a Miguel. Ahí a toda la raza de los asquis. A ver si nos vamos, nos vemos en San Pablo Onicano. Ahora para su fiesta patronal. Vamos a visitar a los asquis, hacer transmisión. Live stream de San Pablo Onicano, Puebla. ¡Órale! ¿Sí? ¡A ustedes no van, güey! ¡Despega, mamá! Güey, hay un chingo de raza, güey. ¿Quién es Demetrio Cumbia, Maravilla? A ver que levante la mano. ¡Órale! ¡Ya tiene seguidores, güey! ¡Ya van cinco, güey! ¡Ay, desgraciada! ¡Ya nos estamos viendo ahí! ¡Tú qué tocas, güey! ¿Eh? ¿Tú qué tocas? ¡El bajo! ¡No, tocas esta, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchachos, aquí estamos en entrevista con los muchachones de Maravilla! ¡Son a toda madre! Porque si fueran culeros, ya me hubieran cerrado la puerta de la van, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estábamos a punto. Es que, ¿sabes qué, güey? Estamos viendo el partido, güey. ¿Y quién va ganando, güey? ¡Va ganando México! ¡De arriba, Cruz Azul! ¡Puta, no! ¡No, ya sé! ¡Gracias! ¡Gracias por la entrevista! ¡Oh, chinga! ¡Más me quieren cobrar, güey! Así es, camaradas. ¡No, pues está con madre, güey! ¡Invítenle a la raza, güey! Todavía es temprano. Es que aquí la raza trabaja al restaurante, güey. Y toda la raza sale tarde de trabajar, güey. ¡Ay, aparte está viendo el partido! Cuando se acabe el partido... ¿Sabes por qué estoy yo aquí, güey? Porque a mí no me gusta el fútbol, güey. Si no estuviera en mi casa viendo el fútbol... ¡Entravésalo a él! Es todo, hermano. Es todo, ¿verdad? Sí. Sí, porque la neta, la neta, el fútbol deja malos hábitos, güey. Te vuelves briego, te vuelves borracho, te vuelves mujeriego. Entonces sí te gusta el fútbol. Entonces sí te gusta el fútbol. No, eso es natural, güey. Eso es natural, güey. Sí, güey. Oye, güey. ¿Quién está grabando el rumba si yo estoy aquí afuera, güey? ¡Cállate el ruido, güey! ¡No mames! Estaba aquí una letra. ¡Ya voy a hacer tu chamba, güey! ¡Te van a correr! ¿Qué? ¿Quién me está pagando? ¡Es el señor Robin Revilla, güey! ¡Ay! Me dijo, güey, ahí te voy a girar uno de 500. Pero no me dijo si mexicanos o de acá, güey. Oye, oye. Igual te va a mandar una manita, ¿no? Sí, pero para que me haga un paro, güey. Me va a mandar una manita, te va a decir una manuela. Oye, güey. Mándale un texto, güey. Dígale que estamos en vivo. Dígale como dijo Alex Lora. ¡Mamá! ¡Estoy en la tele! ¿Tú con esos pinches zapatos, güey? No mames. No mames. Tienen que quedar perros, güey. O sea... Tengo todo un día, güey. ¿Ves a que no trabajabas afuera del Metro Pantitlán, güey? La neta, no, güey. ¿Te quedan chingones, güey? Ya está. No, deja el pinche putazo hasta acá y ya va, güey. ¡Fútenla! Y trae calcetas blancas. No mames. No dejaría de ser chilares, güey. A ver, no acabo de cambiarme. ¿Que de dónde son, güey? A ver, platíqueme. ¿Tú dónde eres, güey? De Hidalgo Pachuca. No, no, bájenlo ese, güey, putazo. Acá el muchachón, ¿de dónde eres tú? Yo de... del estado de Puebla. Ah, no. Esa es raza camotera, güey. Sí, el estado de Puebla. También. Bajen al de Hidalgo. Pinche patados en el culo. Bájese, güey. No, pero soy cerca. ¿De Hidalgo, de dónde? Soy de Tuleño, güey. ¡Ay, qué rico! ¿De dónde eres, compa? Yo soy de la Ciudad de México, güey. Uh, pinche chilango. Soy de la Ciudad de México, güey. Deja en gordo mi cartera y mi celular. Ya no la traes, a ver. No, güey, perdí un celular ahorita, güey. Tengo que hacer doble transmisión. Don Beto, si nos está viendo, perdimos uno de los... ¡Don Beto! Ya tenemos carretera. No, mi jefe, el de Video Filmaciones Martínez, güey. Perdí el celular de Video Filmaciones Martínez, güey. Mi pedo. Filmaciones qué? No, y el que ahorita estoy grabando para Producciones Martínez. Pero... Te voy a decir una cosa. Quita ese nombre, güey. Un nombre no lo puedo olvidar. ¿Por qué, güey? Porque ese es mi apellido, güey. Martínez. ¡Carral! Papá, tuviste un hijo allá, una pinche borrachera. Chilaco también, el culero, ya nos conocemos. Todos igual de cachetones, güey. Ya, guérrale, güey. Oh, vete a la verga, güey. Entonces... Ah, perdón, es cierto, hermano. Estamos en transmisión directa a México, perdón. Pero lo que sea en YouTube y en Facebook se puede decir pendejadas, güey. Entonces, no hay pedo. Ya vimos, ya vimos. Si trabajáramos para Televisa o Univision ya nos hubieran cortado la pinche señal, güey. Mira al otro, güey. Vean que le caiga toda la raza. Sí, déjense caer. Todavía. Pero las carteras son este, güey. Así es, muchachones. Pues entonces, en un rato más ya estamos en vivo con estos güeyes tocando pura música de banda. ¿Y quiénes somos? Ah, cabrón, me equivoqué, perdón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. AK7. No, esos güeyes no son, cabrón. Espérame. Saludos, AK7. ¡Saludos, AK7! Señores de la Autoridad de la Sierra. Señor Pedrito Simón Baltierras, mañana en el Laberinto Night Club les estamos echando sus porras a los cabrones también. Y el domingo estamos con Rodeo Tierra Caliente en la ciudad de Filadelfia, transmitiendo el jaripeo en vivo. ¿Y este güey qué? ¡Párale! Dale, güey. ¿Y a dónde van a estar mañana, güey? ¿Mañana? ¿Durmiendo o rascándose el ombligo? No, pasé. Ah, sí, sí, por ahí me dijeron, me dijo un pajarito que van a estar en New Jersey, güey. Fiesta privada. Fiesta privada, así es que no los vemos hasta el domingo, ¿verdad? ¿Dónde vamos a estar el domingo, güey? Dígalo, aquí no hay pedo, güey, aquí no pagan comercial. Ah, Filadelfia. Pues a lo mejor nos vemos después del jaripeo, güey. ¡Ey! ¿Les gustan los toros? Digo, pues si quieren ir a echar una vuelta con el Rodeo Tierra Caliente. Aquí echándote también su comercial para Rodeo Tierra Caliente, señor Miguel Guzmán. Saludos hasta Nueva York. Al Escuadrón MG. Aquí todos estamos dispuestos. Este güey se va a montar el toro. Con esta pinche panza lo va a doblar. Con esta, dice, con esta, con esta, güey. Yo mejor con la mía. ¡Ay, güey, qué pedo! Se apagó la luz, güey. No mames, el diablo, güey. Ya, güey. No mames. No mames, te vio, se espantó, güey. Bueno. No mames, está re feo, güey. Saludos, chicos. Saludos de su amiga Feli en Portland, Oregon. Saludos hasta Portland. Pongan una pinche luz, güey. Saludos a Portland, Oregon. Prende la luz, güey. Se pasó de mamada. Ok, ahí está la luz. Ya anda, Spady. Saludos para Feli. Para Los Ángeles. Feli Ramírez. Dice a este güey que ponga la luz. Güey, ten tu pinche mamada, ten. Te vayas a quedar sin cigarros, güey. Oye, ¿dónde está la otra batería? Hijo, la chingada. No la puse a cargar, güey. Bueno, muchachos, los dejo un rato. Ahí, pélenselas. Digo, esténse ahí en casa. Saludos. Saludos. Sonia Herrera y tres personas más acaban de compartir tu video. Y eso a mí, ¿qué chingas me importa? No me van a dar nada. Me invitan a que son las alitas en el cine. ¿Qué? Ya dijimos que Facebook y YouTube es... ¿Cómo se dice? Transmisión libre. Ahí el que quiera escuchar y el que quiera ver es su pedo. ¿Sí o no, morros? La neta. Si estuviéramos en Univision, ya hubieran cortado la señal. Saludos para Grupo Bacán. ¿Ustedes conoce a Grupo Bacán? No. No. No, pero saludos igual para el grupo... Grupo Bacán. Así dice, güey. Ahí dice. ¿Es Bacán? Bacán. Sí, saludos. ¿De dónde son, compas? Mándenle ahí su pinche... Digo, perdón. Mándenle su estado. Y ahorita les mandamos un saludo aquí con la banda MS. ¿Qué pedo? ¿Qué no son la banda MS, güey? Me van a mandar para la chingada por mamón. No es mamón, mamador, güey. Qué diferente. Güey, no encuentro el pinche botón para la luz de esta madre, güey. Bueno, muchachones, voy a cargar baterías de la lámpara. Ahorita los veo. Ahí me dicen quién ganó, güey. Eh, güey. El que está ya viendo, transmitiendo, me mandas un pinche texto y me dices quién va ganando, güey. Vale. Pronto nos vemos, Grupo Maravilla. Dice Diana Esbelli Cuevas. Lucy Méndez, saludos desde Tacoma, Washington. Ah, sí, también. ¿Qué, güey? Saludos. Nos están viendo por todo el país y todavía se ponen, güey. Saludos a la señora Lucy Méndez y a la esposa de Porfirio Méndez. Mándale un saludo, dice, con todo mi amor y mi corazón para ti, el que está buleando los zapatos. De Felipe. Órale, güey, ahí nos vemos ahorita, güey. A ti te llamas tú, de seguro, güey. No, güey. Yo soy chilango también, carnal. Así es que bájate. Yo soy de Nezahualcóyot, güey. ¿De dónde eres tú, güey? ¿De dónde eres tú? Otra vez. No, desde la Ciudad de México, pero que hay delegación. Saludos hasta Tlalpan. Saludos hasta Tlalpan. Aquí está un güey. Dice que ya regreses, güey. Pero las carteras y celulares que te chingaste, güey. Ahora pues, barrios, nos vemos ahorita en un rato más. ¿Se tocan esa? ¿Sí se saben esa, güey? ¿La del burro al hombro? Échensela, güey. Ahora, güey, nos vemos. Órale, cierro, güey. No los vayan a... Eh, güey. No se las vayan a llevar otra vez, güey. Ay, no. Bueno, seguimos transmitiendo para... Paz y Night Club. Díjense, venid raza. Los patos son con... ¡Ay, no! No se las vayana a llorar. No se las vayanan, pierca. Tu van te Paraadi. ¡No, no, no! ¡Eso es el sueño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es el sueño! ¡Eso es el sueño! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está en el final! ¡Gracias! 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 ¡Así se lo sabe, chiquete! ¡Ese tema se llama El Pasito de Rápizae! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y ahora presentamos otro tema que pudiéramos solicitarla ese tema se baila hombre con hombre, mujer con mujeres señores pero vamos a bailar señores la cumbia, la cumbia de su divino 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 la cumbia de su divino la cumbia, la cumbia de su divino la cumbia, la cumbia de su divino ¡Luz! 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 Y se seguimos jugando, seguimos disfrutando la junta necrana, a la juventudana, sí señor! Y desde la universidad de la Luna, bailando los llanos, sí señor, ¡Seguemos la gamba en la cúpula! ¡Seguemos la gamba en la cúpula! ¡Seguemos la gamba! ¡Seguemos la gamba! ¡Seguemos la gamba en la cúpula! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!